Alfredo Salce, artista michoacano, nació el 12 de enero de 1908. Fue dibujante, moralista y renovador de la gráfica mexicana y profesor. A los 16 años ingresó a la Academia de San Carlos y participó en el movimiento a favor de la autonomía universitaria. En 1930 fundó la Escuela de Pintura y Escultura de Taxco Guerrero. Para la CEP creó el fresco Las Lavanderas y tuvo su primera exposición de pintura y grabado en 1932 en la Galdía José Guadalupe Posada. Sus obras están llenas de colorido y modernidad y junto con Pablo Higgins, Leopoldo Méndez y Luis Arenal fundó el taller de la gráfica popular. Como grabador trabajó una amplia variedad de técnicas y materiales, pero también realizó obra mural. Y su escultura se incursionó en la fotografía, cerámica y joyería. Llegó a crear más de 3.000 obras. Algunas de estas están en museos como el Metropolitan Museum de Nueva York, el Museo Nacional de Estocolmo en Suecia, el Museo Nacional de Varsovia en Polonia y los Museos Nacional de Arte y Arte Moderno en México. Este 12 de enero se cumplirán 115 años de su nacimiento y el 19 de este mismo mes habrán pasado 20 años de su fallecimiento. Noticias 22, Alberto Aranda. Noticias 22.